Y cambiamos de tema con 84 votos a favor y cero en contra, la plenaria del Senado de la República aprobó la consulta anticorrupción luego de varios meses de discusión. De acuerdo a la ley, en los próximos tres meses se desarrollaría la votación que deberá ser determinada por el presidente de la República vía decreto. Recordemos que esta jornada no será en ningún caso en la próxima elección presidencial del 17 de junio. Para que la consulta supere la prueba definitiva en las urnas, por lo menos 12 millones de personas deberán participar en ella. Entre los objetivos de la consulta está acabar con la mermelada, que estén obligados a rendir cuentas, evitar que los complicistas estén además por más de tres periodos y que no obtengan beneficios penales para los condenados por corrupción.